Estados Unidos y Corea del Sur han decidido posponer una serie de ejercicios militares conjuntos que estaban previstos para finales de este mes. El secretario de defensa estadounidense ha asegurado que este movimiento no es una concesión a la República Popular Democrática de Corea, sino que se trata de un acto de buena voluntad para facilitar la paz en la región. Para muchos se trata de un movimiento acertado para facilitar un diálogo de paz entre Washington y Pyongyang. A principio de este mes, un alto diplomático de la República Popular Democrática de Corea afirmó que los ejercicios militares conjuntos son perjudiciales para el proceso de negociación.